Hola gente de Costa Rica y bueno si son de otra parte del mundo y si quieren quedar viendo el vídeo sepan que los quiero mucho Y si son de Guatemala también les conviene quedarse hasta el final porque les tengo una noticia Este 9 y 10 de septiembre en el centro de convenciones se va a llevar a cabo el evento gaming más importante de Costa Rica Me refiero al Connector Day Y adivinen a quién eligieron como creadora de contenido Sí, a mí por si no habían adivinado El centro de convenciones es bastante grande como ya pudieron ver en otro de mis vídeos Y va a contar con 3 escenarios principales en los que va a haber torneos de videojuegos como Fortnite, Free Fire, Fall Guys, Mario Kart, FIFA, Super Smash Bros, Valorant, Rocket League, Overwatch, Gran Turismo Pokémon Scarlet Violet, King of Fighters, Mortal Kombat, League of Legends, Beat Saber, Just Dance y muchos más Además habrá un torneo de Pokémon Kart Game También va a haber un ring de lucha libre con pantalla para las entradas de cada luchador y toda la cosa Diferentes talleres y concursos de dibujo, una zona de arcade y una área nueva que sería el área de oportunidad laboral Donde varias empresas van a estar brindando información de cómo postularse a puestos principalmente relacionados con tecnología Va a haber también un photobooth para que la gente con cosplay se tome fotos acordes a su personaje Pues este va a tener miles de opciones Además se va a contar con una zona de barbería y otra de manicura, peinado y maquillaje En el lugar habrá más de 30 tiendas, exhibición y venta de equipo tecnológico Para los que son como yo que solo piensan en comida, se va a contar con diferentes opciones de food trucks También va a haber salones como el Salón Funko, el Salón Roblox y el Salón Minecraft El evento además contará con la participación de invitados especiales, como Troy Baker Quien es la voz de Joel en el videojuego de The Last of Us Además de doblar videojuegos, ha prestado su voz en varios animes Troy Baker también tiene experiencia en teatro y televisión De hecho participó en el live action de The Last of Us Pero eso no es todo lo que nos trae el Connector Day Pues les cuento que esta vez, como la fecha cae cerca del Día del Niño Va a haber un concurso de cosplay infantil Y pues aprovechen porque los niños menores de 6 años entran totalmente gratis Al igual que los adultos mayores Si ustedes son más de tomar fotos, relax porque ahí se puede llevar cámaras sin ningún problema También se cuenta con más de mil espacios de parqueo Y es de fácil acceso si van en autobús Y se cuenta con aire acondicionado para que nadie se me desmaye Pero bueno, ¿dónde se consiguen las entradas para tan maravilloso evento? Preguntarán ustedes Solo tienen que ingresar a la página de SpatialTicket.net Al evento de Connector Day Y además, si quieren un descuento de un 5% en la compra de sus entradas Pueden usar mi código LELIH5555 Y ahora sí, noticias para Guatemala El Connector Day también llega a su país el 28 y 29 de octubre En Ciudad de Guatemala, en Forum Majadas Y si quieren más información, al igual que la gente de Costa Rica Pueden ingresar al sitio oficial de Connector Day ConnectorDay.com O a sus redes sociales en Facebook, Instagram y la plataforma morada O pueden seguirme en mis redes donde les voy a estar contando más cositas Principalmente en mi Instagram Aparezco como LELIHOLIS Ya saben, 9 y 10 de septiembre Están invitadísimos a este genial evento No se lo pueden perder Y nos vemos allá ¡Te chais! 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 Gracias por ver el video.